Música Escrito está por el destino Que tú serás mi compañero toda una vida Dos almas y dos corazones Que Dios unió eternamente somos nosotros No habrán barreras que impidan nuestro amor, amado mío Es infinita la fe que guardo en ti, amado mío No habrán barreras que impidan nuestro amor, amado mío Es infinita la fe que guardo en ti, amado mío Iremos juntos por la vida Hasta que el cielo nos permita vivir felices Y si la gente nos murmura Y tú sentiles que me quieres, que yo te adore No habrán barreras que impidan nuestro amor, amado mío Es infinita la fe que guardo en ti, amado mío No habrán barreras que impidan nuestro amor, amado mío Es infinita la fe que guardo en ti, amado mío No habrán barreras que impidan nuestro amor, amado mío No habrán barreras que impidan nuestro amor, amado mío No habrán barreras que impidan nuestro amor, amado mío No habrán barreras que impidan nuestro amor, amado mío No habrán barreras que impidan nuestro amor, amado mío Es infinita la fe que guardo en ti, amado mío Y yo serás eternamente Y yo seré tuya por siempre Y tú serás mi compañero Escrito está por el destino Y yo serás eternamente Y yo seré tuya por siempre Y tú serás mi compañero Escrito está por el destino O la luz O la luz O la luz O la luz Es Jian Y yo seré tuya por siempre Y yo seré tuyo 救市